Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 52 de Toma Nota. ¿Cómo están ustedes? Nosotros muy bien arrancando esta producción especial de Unlar TV para Canal 9. Hoy, miércoles 17 de junio. Antes de comenzar con los contenidos que tenemos para hoy, los invito a conectarnos por nuestra página web www.unlartv.com.ar y por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en todas somos Unlar TV. Dicho esto, el programa de hoy comienza así. Parece que Google Maps tiene nuevas opciones e información para circular en pandemia. Nos lo cuenta Fernando Álvarez Méndez. Hola amigos y amigas de Toma Nota. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? En esta ocasión en particular vamos a charlar sobre una nueva herramienta que ofrece Google en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de coronavirus y tiene que ver con el Google Maps. Lo sé, es una herramienta, es una aplicación que ya hemos utilizado, que está hace muchísimo tiempo. Ahora Google ha decidido desarrollar algunas cositas para agregarle a la funcionalidad de esto en tiempos de cuarentena sobre todo. Google Maps le está dando mucha importancia al traslado de las personas, obviamente. Más allá de indicar las calles, los atajos en algunos casos o la distancia en otros, ahora Google Maps toma en serio su potestad y su relación con el usuario en cómo ofrecer los mejores caminos y los más seguros en este tipo de coronavirus. No es para evitar controles, no es para evitar o conseguir atajos para no ser inspeccionados por las autoridades. Lo que va a hacer Google Maps ahora, de ahora en más, es, en consonancia con lo que establezca cada gobierno local, provincial o nacional, regir con las mismas reglas para brindarte información sobre la funcionalidad de transporte. Por ejemplo, avisarte en cuanto llega el colectivo, algunas personas lo tenían habilitado, otras no, es algo medio raro el Google Maps, pero si esa línea de colectivo que estás esperando está exigiendo el ingreso con tapabocas o barbijo o tiene algún otro método sanitizante, más allá de que siempre las recomendaciones es no quitarse, mucho menos en el transporte público, el tapabocas y el barbijo. Lo que va a hacer Google Maps es avisarte a través de estas nuevas herramientas qué línea se acerca y la utilización del tapabocas o el barbijo en el caso de la sanitización que pide cada empresa. Además, lo que va a hacer Google Maps ahora es funcionar también como un recordatorio de visitas médicas, es decir, si vos tenías un turno programado la vas a poder colocar a modo de agenda y Google Maps, al momento de trasladarte, te recordará en distintas dos periodos que tenés que ir a visitar a tu médico por el motivo que sea. Además, incluirán información en agenda todo el tiempo con respecto a los avances o no de la transitabilidad o las guías de tránsito con respecto a los controles preestablecidos por la policía o por generarmería, en el caso de Argentina, para controlar obviamente la temperatura y el ingreso, sobre todo, entre las ciudades. Más bien, esto va a funcionar en su plenitud en la zona de Lamba, ¿no? Hay muchos trabajadores de la provincia de Buenos Aires que se deben trasladar a la capital federal. Pero todas las ciudades lo van a poder implementar incluso cuando se habiliten las visitas interdepartamentales o cuando por ahí querramos hacer turismo un poco más prolongado en lo extenso en el tiempo. Google Maps va a tener esa opción para poder decirnos hacia qué destino nos vamos a dirigir. En realidad, más allá del destino y de ofrecernos la guía de mapa o de GPS, qué medidas tiene la ciudad a la que vamos a llegar o el paraje. Si la circulación es normal, si dentro del auto o en la ciudad son menos estrictos con la autorización de barbijo, cuántos casos positivos o activos hay o hubo en ese lugar, cuántos negativos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta herramienta que busca ampliar Google es pura y exclusivamente para empezar a ofertarle, así como lo explicábamos con Sodar y los dos metros de distancia, es al usuario de Android, sobre todo, las herramientas que realmente necesite para poder moverse y tener cierta agilidad en tiempos de coronavirus y de cuarentena, sobre todo con la cantidad de información que hay todo el tiempo. Y además, Google ofrecer esto para combatir las famosas fake news. Han recorrido en las últimas semanas, en los últimos meses, informaciones falsas que tienen que ver con tal recorrido se puede hacer sin barbijo o sin tapaboca, tal prestación se puede hacer sin barbijo o tapaboca. Bueno, eso, Google Maps, lo que busca es guiarse por la información oficial, lo que vayan determinando a través de los decretos o las decisiones presidenciales de los municipios o de las gobernaciones para darte la información certera, darte la información justa y decirte, esto es así, por esta ruta vas a tener que ir así, hay tantos controles sanitarios, vas a tener que responder con ciertos cánones, en estos cánones, perdón, en estos controles sanitarios, es decir, no tener fiebre, no tener ninguno de los síntomas. Por ciertos controles se puede ir hasta dos personas por vehículo, en otros una sola, vas a poder ingresar a la ciudad a tal hora, vas a poder irte a tal hora, el tránsito por distintas guías van por distintos lugares. Esto es lo que te ofrece las nuevas herramientas del Google Maps en tiempos de coronavirus. La visita a nuestra provincia del presidente Alberto Fernández la semana pasada dejó tela para cortar. Firmaron varios convenios, entre los cuales destacamos la reactivación de la obra de la nueva biblioteca de la UNLAR. El pasado viernes 12 de junio, Alberto Fernández, el presidente de la nación, visitó nuestra provincia y hizo una serie de anuncios, pero hay uno que nos interesa en particular a todos los integrantes de la comunidad universitaria. En este caso, es un anuncio del fondo destinado a la reactivación de la obra de la biblioteca estudiantil de la Universidad Nacional de La Rioja, que, como sabemos, lamentablemente lleva más de dos años paralizado. En este caso, este fondo viene dado por el programa de infraestructura universitaria perteneciente al Ministerio de Planificación Federal y tiene un monto de 57 millones de pesos. La misma va a permitir que esta obra paralizada continúe y le brinde un nuevo espacio a todos los estudiantes y a la comunidad universitaria en general. La obra, seguramente ya la han visto, se ubica sobre la calle Luis de la Fuente, a la altura del segundo acceso universitario, cerca de la biblioteca que actualmente contamos, pero es muy importante que se pueda hacer esta obra porque, como sabemos, la capacidad de la biblioteca actual no coincide con el número de estudiantes y de docentes que año a año se suman al equipo de la universidad, por lo que es una noticia muy grata. Asimismo, no se sabe todavía cuándo va a comenzar la obra, por supuesto, porque se necesita una serie de planificación de papeles respectivos, pero sí podemos decir que el anhelo de la nueva biblioteca estudiantil ya está en marcha. Estamos a días de que comienza el invierno y es la época ideal para podar nuestras plantas. Así que lo que vamos a ver ahora es al ingeniero Norman Villa García, que es el encargado de finca del Parque Tecnológico de la UNLAR, que nos va a traer algunos consejos útiles, algunas recomendaciones para podar las plantas en casa. Lo escuchamos. Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar de la poda de plantas, labor que debemos hacer anualmente, generalmente en la época de invierno, así en julio, julio, agosto, es decir que ya nos tenemos que estar preparando para realizar esta labor en nuestra casa. La cantidad de ramas que yo voy a sacar año por año va a ser diferente. ¿Por qué? Porque va a haber años en que la planta se ha crecido más, otra menos. Este crecimiento pudo haber sido por tema agua, tema disponibilidad de nutrientes, condiciones climáticas, como temperatura, o si ha habido algún tema de helada o granizo, etcétera. Entonces, yo voy a realizar la poda de plantas, que dijimos que es en la hora anual y en invierno. ¿Qué es lo que voy a hacer con la planta? Es sacarle ramas. ¿Qué ramas voy a sacar? Y bueno, acá es donde yo tengo que empezar a definir qué tipo de poda voy a hacer. Esto quiere decir que existen varios tipos de podas. El tipo de poda va a depender de cuál es el objetivo de la planta que yo tengo y de la edad. Es decir, yo puedo tener podas que se llaman de formación cuando están pequeñas. O si son de frutales, puedo buscar podas de fructificación buscando la mayor cantidad de frutos que me generen la próxima campaña. O puedo hacer podas de limpieza para sacar ramas secas, darle mejor vida a la planta o cualquier otro tipo de poda. Entonces, tengo que definir tipo de poda, ver cómo está la planta y empezar a pensar qué herramientas debo disponer para hacer esta poda. Un podón, una tijera y un serucho de poda. Son tres elementos. Los básicos serían un serucho y una tijera. Entonces, ¿qué voy a empezar a sacar? Voy a sacar las ramas que están en el interior de la planta, que están más secas o que están cruzadas. Lo que voy a buscar es darle mayor luminosidad a la planta. Es decir, que haya mayor entrada de luz para que permita la formación de la fotosíntesis interior de la planta y se desarrolle normalmente esta. Entonces, cuando estamos hablando de poda, indirectamente estamos hablando de dos cosas. La primera, buscando la sanidad de la planta. Es decir, buscando que no tengamos problemas fitosanitarios. Fitosanitarios son problemas, por ejemplo, como la cochinilla, como la mosca blanca o cualquier otro tipo de plaga o enfermedad que se nos forme en el interior de la planta. Por otro lado, entonces tengo que buscar que la planta se mantenga vigorosa, que siga creciendo. Entonces, definir tipo de poda. Sé que es lo que voy a hacer la planta. Entonces, sé con qué herramientas la voy a hacer. Me falta tener en cuenta que yo debo protegerme. Yo que voy a hacer la labor de poda, me debo proteger. ¿Con qué me debo proteger? Básicamente con dos elementos. Lo primero es tener un par de guantes. Ojalá guantes que me protejan las manos y las muñecas. El material puede ser baqueta o los motiabes. La otra protección importante que debo tener es una careta facial. Con esto lo que busco es protegerme la cara, ya que como voy a estar trabajando en el interior de la planta, lo que voy a buscar es no lastimarme con las ramas secas. O si me encuentro haciendo el corte de ramas superiores, que el acerrín no me caiga encima de los ojos. Saber tipo de poda, saber qué elemento de protección personal debo tener. Tener buena herramienta, herramienta bien afilada, herramienta que no vaya a producir lastimaduras a la planta. Es decir, que en el momento que yo le haga el corte, sea un corte neto. Que no haga por pedazos, por tramos, ya que esto va a producir lastimaduras en la planta y va a favorecer que entren plagas o algún tipo de hongos que va a afectar la vida útil de la planta. Por otro lado, también tengo que pensar en sacar chupones, dependiendo cuál es el objetivo de la planta, sacolar los brotes que nacen desde abajo. Importante, otra cuestión importante cuando realice la poda, es no dejar puntas vivas. Es decir, el momento que yo haga el corte con el cerrucho o con la tijera, no deje puntas, es decir, no deje pedacitos de ramas sobresalientes, ya que me puedo llegar a lastimar con la cabeza, con la mano, cuando esté trabajando. Es decir, hacerlas a ras del tronco. Bueno, estos tips, estas recomendaciones que hemos dado, son generales para cualquier tipo de planta. Obviamente que dependiendo de lo que yo busco, habrá condiciones específicas. Espero les haya servido esta charla. Y bueno, éxitos y nos estaremos en contacto. Bueno, espero que les haya gustado este informe. Aprovechamos, le mandamos un saludo grande al subsecretario de Vinculación Tecnológica, Walter Gómez, que siempre está colaborando con nosotros y generando este tipo de material útil, ¿no? En el que se aplica el conocimiento científico a la vida cotidiana. Así que, un saludo grande para él y todo su equipo. Recuerden que, si quieren volver a ver este informe, lo pueden hacer en nuestra página web y en las redes sociales. En todas nos encuentran como Unlar TV. Dicho esto, vamos a las noticias. Les cuento que el CENIT de la Unlar está estrenando sitio web. Allí se pueden ver todas las investigaciones que se llevan a cabo en este centro. El objetivo principal es que los institutos puedan mostrar el desarrollo que vienen teniendo en cada una de las gestiones. Y también ellos me plantean como una necesidad. En cuando se presentan en lo que tienen que ver con los proyectos de investigación, tanto a nivel provincial como a nivel nacional o a nivel internacional, siempre les solicitan una página web, un sitio web oficial para poder convalidar la existencia de sus institutos. Así que, el principal objetivo es dar lugar a ese requerimiento que me plantearon los directores para dar una solución. Tanto van a estar a nivel digital, digamos, como a PDF también, para que puedan consultar todos aquellos que estén dispuestos de los distintos institutos. Digamos, también como su objetivo, su visión, digamos, cuál es la razón de ser de cada uno de los institutos y cuál es su línea de investigación para que todas aquellas personas, tanto los alumnos como graduados que se quieran sumar, bienvenidas a ser. Están los contactos tanto de mail, que es, bueno, cenit arroba unlar punto edu punto ar, como también el contacto telefónico. Digamos, siempre ponemos algún tema de servicio web también, como en nuestras redes sociales que nos pueden seguir y ahí vamos actualizando todo lo que es el contenido que vamos desarrollando de acá del cenit. Exámenes finales es un tema que sigue de cerca toda la comunidad universitaria. Estudiantes presentaron un protocolo para poder dar estos exámenes finales. Nos lo cuenta Nathalie Lothier. Tema exámenes finales. Es un tema que siempre se presta a discusión y más en este tiempo de emergencia sanitaria, en el que la toma de exámenes finales virtuales se ve imposibilitada y por ello es un tema que preocupa a los estudiantes, pero también a los docentes que pudieron debatirlo en la paritaria docente, al consejo superior, a las autoridades. Todos están al tanto de la situación y están buscando nuevas soluciones. En este caso lo que sucedió fue que un grupo de estudiantes pertenecientes a la agrupación Red Bunlar presentaron un protocolo particular para la toma de exámenes finales ordinarios de manera virtual. Bueno, el mismo documento fue presentado al secretario de Asuntos Académicos, Miguel Molina, quien, bueno, dijo que fue una reunión bastante fructífera y que le pareció súper interesante y súper importante poder escuchar todas las voces y que desde todos los sectores y desde todos los estamentos puedan aportar a este debate y entre todos podamos buscar nuevas soluciones a esta situación, por supuesto, que es sumamente compleja. En este sentido, el documento pasará a la discusión de la Comisión Interestamentaria que se creó en la última reunión del Consejo Superior y que va a evaluar si este protocolo es factible o no de ser llevado a la práctica y de ser así, en los próximos días tendríamos novedades. Recordamos que los exámenes finales fueron suspendidos en los turnos de mayo y de julio-agosto por decisión del Consejo Superior en la última sesión y que, bueno, se creó esta comisión que va a ser la encargada de ir regulando e ir controlando cómo se va dando la actividad. Así que esperamos prontas novedades en los próximos días. COVID-19 La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso, es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar y, en especial, al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo, es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así, vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedas en casa, te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. Son tiempos difíciles en el mundo entero. Tiempos donde lo importante, aunque muchas veces olvidado, hoy es más importante que nunca. En la ULAR trabajamos desde hace mucho tiempo para responder con hechos a las necesidades de nuestra sociedad. Este es el momento de hacerlo. Por eso, nuestro Hospital Escuela y de Clínicas recibe a los pacientes con COVID-19. Allí funciona uno de los 20 laboratorios que detectan el virus en todo el país. Y 60 camas ya están disponibles para responder a las situaciones clínicas de estabilización con la tecnología necesaria. Nuestros profesionales de la salud trabajan en la primera línea de fuego. Y los y las docentes siguen abocados a la investigación y extensión para atender la problemática sanitaria. La ULAR releva el hambre, el dengue y el coronavirus en la provincia y la situación de estudiantes que no pudieron regresar a sus hogares por la cuarentena. Organiza la red de voluntarios y voluntarias que fabrican elementos de protección. Se solidariza con quienes más lo necesitan. Coordina acciones con otros organismos para llevar soluciones a toda la provincia. Y propone actividades virtuales para hacer más llevadero el aislamiento, brindando especial atención a adultos y adultas mayores. La distancia social nos interpela y nos desafía. Por eso, la ULAR cumplirá con el Calendario Académico 2020 con más de 22.000 estudiantes y 1.500 docentes en 5.000 cátedras virtuales. Dictamos las clases y seguimos reforzando los sistemas tecnológicos para garantizar la educación. Mantenemos y cuidamos nuestra institución. Y cuando todo esto pase, volveremos a encontrarnos en nuestra casa. LATATA Hace un par de semanas les comentábamos que Nación estaba financiando proyectos presentados por las universidades de todo el país para la lucha contra el COVID-19 y la UNLAR había resultado seleccionada en un proyecto. Bueno, la verdad que nuestros investigadores, nuestras investigadoras y profesionales son un orgullo para nosotros y hoy tengo el honor de contarles que un nuevo proyecto de la UNLAR fue seleccionado también para este tipo de investigaciones y Nathalie Lottier nos va a contar en detalle de qué se trata. La semana pasada el rector Fabián Calderón recibió por parte del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, la importante noticia del reconocimiento oficial y la validez nacional para la carrera de licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de La Rioja. La noticia fue confirmada por la decana del Departamento de Ciencias de la Salud, Silvina Schaaf, quien por supuesto lo informó con suma alegría porque fue un trabajo arduo de muchos años que, bueno, permitieron que hoy la carrera de licenciatura en enfermería cuente con los requerimientos necesarios para que los nuevos graduados puedan tener un título con validez en todo el territorio nacional. Así que una gran noticia para el Departamento de Ciencias de la Salud, pero también para toda la comunidad universitaria. Son días intensos en el mundo entero con el tema de COVID-19, la cuarentena, el distanciamiento social. Estamos todos adaptándonos constantemente a los cambios que van surgiendo en el día a día. Bueno, la semana pasada se abrieron, reabrieron los comercios gastronómicos de La Rioja y estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNLAR hicieron este informe. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo informe de Periodismo Joven. Como sabemos, el pasado jueves 11 de junio, el sector gastronómico reabrió sus puertas al público como una de las medidas de flexibilización de la cuarentena por parte del gobierno provincial y respetando, por supuesto, las indicaciones presentes en las guías para la atención de confiterías, restaurantes y afines en contexto de pandemia COVID-19, por disposición del Comité Operativo de Emergencia número 3820. Y como en todo regreso de actividad, hay también una preparación previa. En este caso, Ileana de la Fuente Patpich, propietaria de Café Balcarce, Ignacio Azarelli, dueño de Antimo Bar y Facundo Guzmán, dueño de Velasco, nos dan conocimiento de cómo implementan el protocolo en sus locales, los nuevos cambios, también el reacondicionamiento de sus lugares y lo que se espera del concurrir de la gente. Hablando de concurrir, habrá que prestar mucha atención a esto. ¿Se notará un cambio en la conducta de los riojanos? Será una pregunta que nos haremos constantemente. Sin embargo, hay que seguir recordando que deben respetar la terminación de documento. Acá le va un adelanto. En el bar Velasco, solamente una persona de la mesa deberá tener el documento del día. Esto y mucho más en este informe de Periodismo Joven. ¿Cómo vivieron estos tiempos previos sin atención directa al público y qué dificultades se presentaron? Buena pregunta. Para los privados fue durísimo el tiempo sin estar trabajando, intentando mantener a los empleados sus sueldos y demás. Y ni hablar de la materia prima que cada vez sube más. Largamos con el bar, el resto bar de lleno sin pensar en el tema delivery. Así que estamos en blanco. Ha sido bastante difícil. Hemos tenido que lamentablemente cerrar nuestras puertas durante un tiempo y pensar en nuestros colaboradores, en nuestros proveedores, en nuestros compromisos con los bancos, nuestras familias. Y luego un tiempo hemos decidido volver a abrir las puertas. Fue difícil cuando tuvimos un tiempo sin ver este ingreso, el salón cerrado. Si bien teníamos permitido la modalidad de delivery, pero en el centro no funciona. Así que era triste la situación que se vivía. Acá estamos nuevamente preparándonos para iniciar la actividad. Fue un tiempo difícil que tuvimos sin ingreso de público al local. Pero bueno, ya estamos en carrera de nuevo preparado para recibirlos, preparado para recibirlos, preparado para recibirlos. Cuidando todas las normas de higiene, de distanciamiento. Se acondicionó el salón apropiado para esta circunstancia en este tiempo. Estamos con muchísimas ganas de abrir, esperando que la gente vuelva a elegirnos, volver a atenderlos de la mejor manera. Estamos siguiendo todos los protocolos dictados por el CEO, respetando principalmente la distancia social, el uso del alcohol en gel, y sanitizamos las mesas y las sillas antes y después de que la gente llegue al local. Hemos reacomodado todo nuestro salón, achicándolo en más de un 50% la capacidad, por lo que es bastante poco la cantidad de comensales que ingresan al local actualmente. Hemos colocado las mesas en un en cierta disposición, para tener una distancia de un metro y medio entre cada una. También hemos colocado el armado de las mesas de una forma tal en que cada comensal está a una distancia aproximadamente de un metro uno de otro. Hemos colocado trapos de pisos con lavandina en el ingreso, para poder higienizar el calzado. Cada mesa cuenta con un dispensar de alcohol en gel para el uso del comensal, para poder higienizarse las manos. ¿Qué expectativas tenemos en este regreso y para los días que siguen? La verdad es que las expectativas son altísimas. Tenemos un poco de miedo de que la gente siga con ese miedo al virus, pero nosotros creemos que no, porque hace mucho tiempo que la gente no sale. Así que estamos a pleno todos. Hoy lo importante es que ya estamos nuevamente preparados, así que esperamos a todo nuestro público de siempre y los que quieran venir a conocernos, por supuesto, acá los recibiremos con mucho gusto. Siempre le ponemos lo mejor y esperamos lo mejor, pero sabemos que va a ser difícil, va a ser duro. La gente tiene miedo, o sea, tiene miedo de salir. También ya tiene la costumbre de quedarse en la casa ya tanto tiempo. Así que va a costar, va a costar volver a la normalidad, por así decirlo. Pero yo creo que de a poquito la gente se va a ir soltando un poco más, va a empezar a salir un poquito más. Pero va a ser bastante difícil para nosotros, para nuestro rubro. Nuestro rubro, el rubro del hotelería también se ha sido bastante afectada. Pero bueno, yo creo que de esta juntos salimos. Otra buena noticia para la UNLAR. La carrera de enfermería de nuestra universidad recibió el reconocimiento del Ministerio de Educación de la Nación. Nathalie Lottier nos va a explicar mejor de qué se trata este reconocimiento. Un nuevo proyecto de la UNLAR fue seleccionado a través del programa de fortalecimiento a las capacidades científicas y tecnológicas COVID-19. Que justamente es presentado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Se presentaron 11 proyectos, 5 de los cuales pertenecían a la Universidad Nacional de La Rioja. Y otro en el que también participó la UNLAR, pero se desarrolló de manera interinstitucional. El proyecto seleccionado para su financiamiento fue aquel dirigido por el decano del Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Magíster Marcelo Martínez. Quien junto a otros investigadores de la provincia, por supuesto. Y también algunos estudiantes. presentaron un prototipo de una máscara de presión positiva. Que ésta permitiría evitar los contagios y proteger principalmente a los trabajadores de la salud. Pero también a todos aquellos trabajadores que en estos momentos se encuentran prestando labores riesgosas. En este caso, lo que permite es purificar el aire y oxigenar a la persona que los está utilizando. Así que un gran orgullo para toda la provincia, pero para toda la comunidad universitaria también, por supuesto. Por otra parte, fue reconocido aquel trabajo que estuvo a cargo del doctor Hernán Rojas. Y que contó con la participación no solo de la UNLAR, sino también de la Fundación Barceló. Y del Instituto Regional de Planificación, Control y Servicios Ambientales. Este proyecto, que fue destacado por su labor, tenía que ver con optimizar el diagnóstico del COVID-19. A través de la biología molecular. Como indicó Tania Rojé, nuestra Secretaria de Ciencia y Tecnología. Es un paso muy importante para la federalización del conocimiento, de la ciencia, de la investigación. Y sobre todo, para demostrar que los investigadores riojanos se encuentran a la altura de las circunstancias. Ha llegado el momento de presentar a mi compañero Matías Mera Gelman. Porque vamos a hablar de dos temas también muy importantes para nosotros, para toda la provincia a esta altura del año. Por un lado, el aguinaldo. La primer cuota del aguinaldo que se viene ahora en julio para estatales. Y cómo sería el regreso a clases. Vamos a hablar con Mati. Hola Mati, ¿cómo estás? Gracias Pachi, un gusto estar, aunque sea a la distancia, pero estar juntos nuevamente, una vez por semana. Con esta nueva modalidad, ¿no? De conversación virtual, pero bien, interactuando acá los dos. Seguro, por lo menos poder charlar. El ida y vuelta, que no sea por mensaje, ya da todo un cambio y la verdad que nos pone a todos muy contentos. Me parece que es un avance. Sí. Bueno Mati, vamos a lo nuestro, ¿sí? Dale. Contame qué va a pasar con el medio aguinaldo. Bueno, el gobernador Ricardo Quintela lo primero que confirmó es que en principio se va a pagar todo el medio aguinaldo completo en el mes de julio. Este es un dato muy significativo porque si uno compara con otras provincias, hay varias provincias que están con inconvenientes para el pago del medio aguinaldo. Es decir, hay varias provincias que están advirtiendo que o lo pagan en cuotas, lo pagan escalonadamente en varios meses, o directamente que lo pagan a fin de año. Cualquiera de esos escenarios son muy complejos para los trabajadores que todo mes que se postergue el pago, evidentemente lo que va a ocurrir es que pierden frente a la inflación. Bueno, imagínate que yo te dé mil pesos hoy. Tiene un valor. Con la inflación que te den los mil pesos en diciembre, compras muchas menos cosas. Por eso, si finalmente el medio aguinaldo de los empleados públicos, la primera cuota, se paga en tiempo, sería económicamente un muy buen dato para los trabajadores estatales de la provincia de la Río. ¿Trabajadores estatales? Perdón. Sí. No, ¿se sabe aproximadamente en cuánto quedaría el sueldo con el aguinaldo? Depende cada trabajador. Lo que se sabe es que el Estado va a gastar aproximadamente unos 905, 904 millones de pesos para pagar el medio aguinaldo. Ahora, lo que te iba a decir es la otra parte. Uno no puede dejar de marcar que los empleados públicos vienen golpeados por la inflación. Porque recordemos que el último aumento que tuvieron los trabajadores estatales en la provincia de La Rioja fue en el mes de octubre. Entonces, cuando vos agarrás desde octubre hasta mayo, junio, julio que va a venir el medio aguinaldo, estamos hablando de más de 20, 25 puntos de inflación que golpearon directamente a los trabajadores estatales. ¿Qué te dicen desde el gobierno provincial? Bueno, tuvimos que salir a bancar al sector privado porque durante la pandemia pusimos muchísima plata para que los comercios no cerraran, para que las industrias siguieran funcionando. Ahora, en términos económicos, la realidad es que la economía está en un momento muy duro. Los estatales perdieron mucho poder adquisitivo, los empleos públicos tienen garantizado el medio aguinaldo, pero como te decía recién, sin aumento. Y los privados tienen otro problema. Viste que está muy mencionado este programa que se llama ATP, en el cual el gobierno nacional paga la mitad del salario de los trabajadores privados. Bien, hasta ahí, Bárbaro, gran parte de la crisis se palió, se enfrentó con eso. Pero el gobierno nacional no está confirmando el pago del medio aguinaldo a los privados. Hasta ahora venía poniendo gran parte del sueldo de los privados, pero no está garantizando el medio aguinaldo. Así que, los estatales con la buena noticia de que en principio cobran el medio aguinaldo por lo que dijo el gobernador. Sin aumento, la mala noticia. Y los privados, expectantes a ver si Nación pone o no pone la plata, parece medio aguinaldo que falta. Es un tema complicado, Mati, ¿no? Porque a pesar de que uno está en la casa y por ahí piensa que puede llegar a gastar menos, las cosas están más caras, cada vez más caras. Entonces, es como, digamos, se nota esa diferencia, ¿no? En la no actualización de los sueldos, por decirlo de algún modo, y en que aún así seguís gastando más, aunque te quedes quieto, digamos, que no salgas, aunque no gastes lo mismo que antes, o no consumas, mejor dicho, lo mismo que antes, ¿no? Claro, es que claramente, a ver, el sector que más incrementos tuvo cuando uno lo agarra por rubro son los alimentos. Entonces, en el rubro alimentos, que es el que más aumentó en los últimos meses, uno tiene que decir que ahí la pandemia no provocó ninguna mejora, al contrario, profundizó la distancia entre lo que te cuesta comprar y lo que son tus ingresos. Y esa realidad que están viviendo todos, porque aquí también hay que marcarlo, no es solo la provincia de La Rioja. El resto de las provincias del país tampoco dieron aumento de sueldo. Es un dato que no tenemos que dejar de marcar. Estamos a junio y ninguna provincia dio aumento de sueldo después de la pandemia. Entonces, hay un escenario muy complejo en lo económico porque tenés, bajan las ventas porque hay sectores muy golpeados económicamente, y bajan las ventas porque la gente tiene menor capacidad de compra. Bueno, estamos en junio, decías recién Mati, y ¿qué hacemos? ¿Volvemos a clases? Bueno, el ministro Martínez, el ministro de Educación, aclaró varias veces. Fecha de regreso no hay. Ahora, lo que yo sí te puedo contar, y también a los televidentes, es que el Ministerio de Educación ya está trabajando en, sin saber el cuándo, sí por lo menos saber el cómo. Es decir, no sabemos cuándo van a volver las clases, pero sí sabemos cómo van a volver. Y van a volver, en la provincia de La Rioja, en una modalidad que va a combinar lo presencial y lo semi-presencial. Pensalo más o menos así, Pachi. A ver. Supongamos que primer grado, quinto grado y séptimo grado van en lunes. El martes van a tener tarea virtual, que le van a enviar. Segundo grado, cuarto grado y sexto grado van en martes. Y el miércoles irán los grados que te restan. Es decir, escalonadamente por grado, o por año en el caso del secundario, y lo que no vean en clase, complementándolo con lo virtual. Lo otro que el gobierno tiene bastante avanzado es que, casi es un hecho, no empieza por los centros urbanos de la provincia el regreso a clases. Insisto, sin fecha determinada, pero cuando volvamos a clase, primero van a volver las escuelas rurales. ¿Por qué? Porque han sido, en algún punto, las más afectadas por todo este problema, por no tener conectividad, o muy baja conectividad. Y también porque son los lugares donde menos casos hubo, o no hubo casos. Entonces, capital como centro urbano va a tener que esperar al retorno de todo lo rural, primero. En una segunda etapa, la vuelta, semipresencial. Y en una tercera etapa, recién, ver si volvemos a algún mecanismo similar al que teníamos antes del 20 de marzo. Bueno, hay que estar atentos a esto, ¿no? Hace un rato también lo planteaba. Esto de cómo constantemente nos tenemos que estar adaptando a los cambios que se nos presentan en el día de hoy, porque la situación está muy cambiante. Y ahora, bueno, habrá que estar atentos a esto también. Yo quiero preguntarte, además, Matías, porque sos docente, y también sos papá, digamos, toca estar como de los dos lados. ¿Cómo lo ves al tema de, digamos, el aprendizaje, y este proceso, mejor dicho, de enseñanza y aprendizaje? Porque, por un lado, el otro día también hablaba con una docente que me decía, yo tengo que estar hiperconectada todo el día porque las demandas de los padres son un montón. Y, por otro lado, también está la campana de los padres que, hasta el momento, digamos, es como, no sé, quizás con el color de los días se lo vienen haciendo un poco mejor, pero les había costado bastante asumir ese rol de, bueno, a ver, estudiemos juntos, ¿no? A mí me da la sensación que el aprendizaje tiene muchos componentes. Uno no puede ser lineal en decir funciona o no funciona. Hay aprendizaje, porque a veces, hasta un par de años después, aparece la comprensión de lo que buscaste enseñar en un momento. Ahora, lo que sí tengo la sensación es que se puede hacer una comparación con lo económico, de que esto de la pandemia ha profundizado las brechas económicas, ha hecho que los más ricos estén más distantes de los sectores más empobrecidos. Y en lo educativo, quizás también, las instituciones escolares que tienen docentes y alumnos, estudiantes, con mayor conectividad, tienen una ventaja, evidentemente, al momento del aprendizaje, con otras escuelas y otros alumnos y otros estudiantes que no tienen esa posibilidad. Entonces, me parece que no podemos dejar de pensar que 2020 y 2021 van a ser una unidad pedagógica. Es decir, lo que no estás seguro que se pudo aprender en 2020, lo vas a tener que plantear en 2021. Por eso en el Ministerio de Educación te insisten tanto que les preocupa mucho más séptimo grado y quinto año, porque son los que se van del sistema educativo en cada uno de sus años y ellos no pueden, como, a ver, cuarto año, cuando tenga el año que viene clases, vas a poder reafirmar lo que este año no tuviste. Pero con quinto año no. Entonces, ese es un detalle que preocupa mucho al Ministerio de Educación y que lo vienen siguiendo con mucha atención. Bueno, habrá que ver si las instituciones son capaces de articular ahí, ¿no? Porque acá o trabajamos todos en conjunto o, bueno, algo se pierde en el camino, si no, ¿no? Romper paradigmas que tenemos los docentes, les docentes en relación a cómo enseñar. Te lo pongo en primera persona. Muchas veces cuando yo doy clases, un elemento central es darle la cara al estudiante para ver si aprendió o no. Y hoy, virtualmente, tengo pantallas apagadas que no veo caras y debo comprender con otros mensajes si la clase pudo llegar o no. Bueno, veremos entonces qué pasa, ¿no? Habrá que seguir adaptándonos a las nuevas modalidades, a los nuevos cambios y a este regreso. Totalmente, totalmente. Estaremos ahí en el pie del cañón a ver cómo volvemos y con qué escuela y cuándo. Bueno, esperamos, yo espero que sea pronto, ¿no? O sea, hay gente que ya se acostumbra un poco a esto de la distancia social, de quedarse en casa. Mientras tanto, bueno, hay que aconsejarle a la gente que en la medida de lo posible sigamos teniendo cuidado, sigamos tratando de estar en casa mientras podamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Será parte de esta nueva etapa con distanciamiento, lavándose las manos y cuidándonos mucho. Así es. Gracias, Mati. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Un gusto. A seguirse cuidando. Adiós. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso, es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo, es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico, ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes habitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así, vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa, te estás cuidando. Y además, protegés la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. Con UNLAR TV y seguimos educando, podés aprender desde casa. Ya están disponibles los contenidos de todos los niveles elaborados por el programa del Ministerio de Educación de la Nación que se emite por la TV pública. Ingresá a www.unlartv.com.ar y accedé a los programas del portal Educar, Paca Paca y Canal Encuentro. Consultá los horarios para cada nivel y si te lo perdiste, los contenidos quedan disponibles en la web. Desde el CELU o la Compu, seguí aprendiendo. Desde UNLAR TV, seguimos educando. ¡Suscríbete al canal! 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 Si hay algo bueno que nos han dejado estos especiales de cuarentena es la posibilidad de conocer las investigaciones de los docentes, los y las docentes de la UNLAR. En este caso, Juana Baltroni, de Conciencia Riojana, va a hablar con la docente Silvana Tarifa sobre la Laguna Brava y el impacto ambiental de este lugar tan hermoso que tiene nuestra provincia. El sistema de la Laguna Brava, ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en el departamento de Vinchina, provincia de La Rioja, está considerado un gran ojo de agua salada y su función hidrológica es fundamental para la región. Actualmente, según estudios preliminares, se ha detectado un aumento en la concentración de sal en proporción a la cantidad de agua y esto hace que su medio ambiente se modifique. Vamos a ver un informe que nos introduce en este tema y luego vamos a charlar con la docente Silvana Tarifa, quien es la responsable de esta investigación que pretende incorporarse al Plan de Manejo Ambiental de Laguna Brava. El sistema de Laguna Brava está ubicado a 4.230 metros sobre el nivel del mar. Es considerado un gran cuerpo de agua hiperalino. Este sistema de lagunas es un ejemplo representativo de humedales altoandinos, característicos de la ecoregión. Su función hidrológica es fundamental en el ambiente donde el agua es un factor limitado. La Laguna Brava posee un extenso espejo de agua a 17 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho y llega a cubrir una superficie aproximada de 5.000 hectáreas. Mediante estudios preliminares, pudimos advertir que actualmente aumentó su concentración salitrosa más que su potencial de agua. Por esta razón, la materia orgánica en la laguna disminuyó y esto puede verse en la modificación del ecosistema y el cuerpo de agua del lugar. Esto nos llevó a realizar esta investigación mediante una caracterización hidrológica e hidrogeológica de la Laguna Brava en Minchina que está considerado sitio Ramsar. Este proyecto formará parte del plan de manejo ambiental de la Laguna Brava. Luego del informe nos encontramos con la docente a cargo de este proyecto de investigación la hidrogeóloga Silvana Tarifa. Hola Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juan, buenas tardes. Gracias. Bueno, lo que queremos preguntarte es ¿qué es un sitio Ramsar y por qué la Laguna Brava está considerado como tal, como un sitio Ramsar? Bueno, en el año 1971 fue creada la Comisión Internacional de Sitios Ramsar que es la que agrupa a todos los sitios Ramsar que serían humedales característicos que presentan unas características biológicas, bióticas para aves migratorias. La Laguna Brava está considerada como un humedal altoandino y considerada como un sitio Ramsar y esa sería su caracterización humedal altoandino. ¿Qué es una línea de base ambiental? Bueno, una línea de base ambiental sería como sacar una fotografía del lugar al momento que yo voy a llevar a cabo todos los... recabar datos de las características de cómo se encuentra ese lugar en ese momento. Es como sacarle una fotografía a un ambiente o a un ecosistema para después corroborar en el futuro cómo se encuentra después ya sea de una actividad o este... Una especie de inventario, digamos. Claro, como decir, bueno, esto estaba de cómo estuvo en sus inicios o en el momento que yo decido llevar a cabo la línea de base ambiental ¿en qué condiciones se encuentra? Todos y todas de acá de La Rioja y la gente que viene de afuera visitamos y apreciamos Laguna Brava por su paisaje, apreciarla, es una experiencia muy linda, digamos, pero me parece que Laguna Brava también es mucho más que eso, mucho más que la actividad turística también subrayando lo que son las características naturales del ecosistema como se propone en esta investigación. ¿esto es así? Evidentemente sí, como decíamos, la laguna está considerada como un humedador altoandino, forma parte de la línea de... ¿cómo se llama? La ruta del flamenco y en este sentido presenta una condición característica que por ejemplo no la encontrás a 100, 150, 200 kilómetros en la misma zona. es un ecosistema que se encuentra determinado en un lugar prácticamente inóspito. ¿A cuántos metros se viene el humado? 4.200 metros aproximadamente. Tiene una variedad de ecología, tiene una fauna también diversa, características turísticas de la zona. Muchas veces la vegetación no es tan percibida, ¿no? ¿no? ¿forma o...? Hay poca vegetación, se ve. en realidad forma un papel importante en ese ecosistema. Seguramente los ecólogos van a poder darte mayor información, sabemos que acá en la Universidad Nacional de la Rioja hay biólogos y investigadores que están llevando a cabo este proceso. Nosotros en este trabajo estamos llevando a cabo la característica hidrológica e hidrogeológica de la laguna que sería como base de la parte de una línea para poder formar o poder llevar a cabo un estudio de línea ambiental de este sitio Ramsar y nosotros lo que vamos a hacer es aportar esas características hidrológicas e hidrogeológicas. Bien. ¿Qué significa que la materia orgánica está disminuida en este ecosistema? Por ejemplo, años atrás se veía que el flamenco nidificaba en la laguna y de un tiempo a esta parte se ve que solamente está llevando a cabo lo usa como zona de paso ya no nidifica en la laguna entonces se ve que el ave no ha encontrado las características o las condiciones como para poder llevar a cabo el proceso de reproducción. ¿Esto será ahora o se viene estudiando de hace rato con respecto de esta conducta? Nosotros esto en realidad nosotros no llevamos a cabo el estudio ecológico sino que llevamos a cabo las condiciones de disminución de la cobertura vegetal y el aumento de la salinidad y el aumento también del cuerpo de agua de la laguna a través de un estudio de imágenes satelitales. Ese fue como un estudio preliminar previo a este proyecto entonces ahí creemos a partir de ahí vimos conveniente la elaboración de este plan de línea de base ambiental. A partir de esa disminución de materia orgánica ¿peligra la actividad migratoria de las aves de lo que sería la fauna del lugar? No porque el flamenco tiene esa ruta o sea el flamenco tiene la línea es decir transita puede ser que la usa como zona de paso lugar de paso pero bueno antes lo usaba para nidificar entonces el atractivo turístico digamos que forma parte de ese atractivo y aparte de eso también digamos que las condiciones estarían cambiando una característica justamente que es esta que deje de reproducirse en la zona de laguna es un indicador de que las condiciones ecosistémicas de la laguna se han modificado Para cerrar Silvana ¿hay que investigar las cargas acuíferas del ecosistema? Sí el propósito justamente de este proyecto es caracterizar hidrológica hidrogeológicamente la zona de laguna Brava conocer cuáles son sus características o los parámetros hidrológicos que presenta las características del agua poder tener digamos si se quiere una fotografía hidrológica hidrogeológica para poder adjuntar y poder después continuar con otros estudios que desde luego van a ser interdisciplinarios a la elaboración de esta línea de base ambiental perfecto Silvana muchas gracias por haber compartido con nosotros el estado de investigación y el proyecto bueno gracias Juan por invitarme y un saludo bueno muchas gracias y así llegamos al final de este programa que pueden volver a ver en nuestra página web www.unlartv.com.ar y en las redes sociales facebook twitter instagram youtube en todas nos encuentran como unlar tv de paso los invito mañana jueves a las 10 de la noche no se pierdan quiero hablar con vos el programa de entrevistas que conduce nuestro compañero matías mera helman y que se transmite en vivo por facebook live en claramente nuestra cuenta unlar tv mañana jueves a las 10 de la noche bueno nosotros nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde por esta pantalla la de canal 9 en toma nota les mando un beso gigante nos vemos la semana que viene la noche a la noche a la noche Gracias por ver el video.